Lección 165. Que mi mente no niegue el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que hace que este mundo parezca real sino tu negación de la verdad que se encuentra más allá de él? ¿Qué otra cosa sino tus pensamientos de aflicción y de muerte ensombrecen la perfecta felicidad y vida eterna que la voluntad de tu Padre dispone para ti? ¿Y qué otra cosa sino las ilusiones podrían ocultar lo que no puede ser ocultado? ¿Qué podría privarte de lo que te pertenece sino tu propia decisión de no verlo al negar que está ahí? El pensamiento de Dios te creó y no te ha abandonado ni has estado nunca separado de él ni siquiera por un instante. Te pertenece. Gracias a él vives. Es tu fuente de vida pues te mantiene unido a él y todo es uno contigo porque nunca te abandonó. El pensamiento de Dios te protege, cuida de ti, hace que tu lecho sea mullido y allana tu camino al iluminar tu mente con gozo y amor. Tanto la eternidad como la vida eterna refulgen en tu mente porque el pensamiento de Dios no te ha abandonado y todavía se encuentra en ti. ¿Quién negaría su seguridad, su paz, su alegría, su curación y tranquilidad de espíritu, así como su sereno descanso y apacible despertar, si reconociera dónde se encuentran? ¿No se prepararía de inmediato para salir a su encuentro, abandonando todo lo demás como algo sin valor en comparación? ¿Y una vez que los hubiera encontrado, no se aseguraría de que permanezcan con él y él con ellos? No niegues el cielo. Hoy se te concede sólo con que lo pidas. No es necesario tampoco que percibas cuán grande es este regalo ni cuánto habrá de cambiar tu mente antes de que te llegue. Pídelo y se te concederá. La convicción viene con él. Hasta que no le des la bienvenida como algo que te pertenece, seguirás en la incertidumbre. Mas Dios es justo. No tienes que tener certeza para recibir lo que sólo tu aceptación puede otorgar. Pide con fervor. No tienes que estar seguro de que lo que estás pidiendo es lo único que deseas. Mas cuando lo hayas recibido sabrás que estás en posesión del tesoro que siempre buscaste. ¿Por qué otra cosa ibas a querer cambiarlo? ¿Qué podría inducirte ahora a dejarlo desaparecer de tu estática visión? Pues verlo te demuestra que has cambiado tu ceguera por los ojos videntes de Cristo y que tu mente ha decidido abandonar la negación y aceptar el pensamiento de Dios como tu herencia. Y ahora las dudas son cosa del pasado. El final de la jornada es indudable y se te ha concedido la salvación. Ahora el poder de Cristo está en tu mente para que puedas curar tal como fuiste curado. Pues ahora te cuentas entre los salvadores del mundo. Ese es tu único destino. ¿Acaso iba Dios a consentir que su hijo permaneciese eternamente hambriento por haberse negado a sí mismo el sustento que necesita para vivir? La abundancia mora en él y la privación no puede separarlo del amor vivificante de Dios ni de su hogar. Pratica hoy lleno de esperanza. Pues tener esperanzas está ciertamente justificado. Tus dudas no tienen sentido pues Dios es algo seguro. Y el pensamiento de él nunca está ausente. La certeza no puede sinhumorar en ti que eres su anfitrión. Este curso elimina toda duda que hayas interpuesto entre él y tu certeza de él. Contamos con Dios, no con nosotros mismos, para que nos dé certeza. Y en su nombre practicamos tal como su palabra nos indica que hagamos. Su certeza se encuentra tras cada una de nuestras dudas. Su amor tras cada uno de nuestros temores. El pensamiento de él todavía se encuentra en nuestras mentes más allá de todo sueño, tal como su voluntad dispone.